La solidaridad con tu hermano construye la paz. La Vicaría de Promoción Humana Cáritas de la Arquidiócesis de San Salvador te invita a ser parte de la Colecta de la Solidaridad 2023, este miércoles 22 de febrero, miércoles de ceniza. Acércate a tu parroquia y deposita tu ofrenda voluntaria, y así colaboras con los proyectos de la Vicaría Episcopal. También puedes depositar a la cuenta del Banco Agrícola, 005-0401-05399, a nombre de Arquidiócesis de San Salvador. Gracias por compartir las bendiciones de Dios con tu prójimo. Recuerda, la solidaridad con tu hermano construye la paz.